muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcel hoy os traemos el vídeo de letter from the chairman donde el mismísimo chris rovers nos comenta cómo va el desarrollo y cuáles son sus planes sus intenciones y demás así que sin más empecemos en este letter from the chairman chris robert nos dice que este año 2020 ha sido un año trascendental en más de un sentido ya que por un lado han superado los 300 millones en el crowdfunding y aunque estamos a tres cuartas partes del año ya es el objetivo de anual más importante en términos de ingresos jugadores y participación que nunca han tenido zig ya está en camino de tener cerca de un millón de jugadores únicos este año mientras que un cuarto de millón de nuevos jugadores ya han dado sus primeros pasos en este universo de star citizen durante estos últimos nueve meses nos afirman también que nosotros la comunidad de star citizen pues hemos recibido a los nuevos jugadores con los brazos abiertos pues ayudándoles a explicarles las mecánicas el juego en sí incluso a prestarle nuestras naves nos comentan también que ha sido un año muy difícil para todo en todo el mundo no sólo para cinco no obviamente esperaban a día de hoy no a estas fechas estar de pie en algún escenario dentro de la lo que es el centro de convenciones de los ángeles dando algún discurso de apertura para el tema de la citizen con que iban a celebrar allí en cambio está chris robert redactando esto desde su propia casa dicen que las vidas de las personas se han visto transformadas obviamente por los peligros y los desafíos del COVID-19 hicieron pues las primeras transiciones de los cinco estudios para poder trabajar desde casa en el mes de marzo lo cual pues esto nos afirman que no fue tarea fácil gracias a sus equipos y operaciones pues tuvieron una interrupción mínima en su capacidad para que las personas pudiesen continuar desarrollando tanto star citizen como squadron 42 nos dicen que son conscientes de la suerte que tienen al disponer de una industria que todavía puede funcionar de forma remota y están agradecidos por ello pero eso sí sienten pena por toda aquella industria que no tiene esta capacidad de poder funcionar desde casa pues terminada con esta breve este breve saludo esta breve introducción pues dan las felicidades ya que es el cumpleaños de star citizen nos comenta chris que han pasado ya ocho años desde que empezamos todos juntos este viaje en momentos como este pues puedes llegar a reflexionar sobre dónde empezaste qué tan lejos has llegado y hasta dónde te diriges el viaje no ha sido corto nos comentan y el destino del equipo ha crecido en ambición junto con el aumento del apoyo de todos para construir un universo con un nivel de detalle y una escala con el que ante nadie se ha atrevido a soñar siquiera chris nos dice que viendo el increíble el increíble avance que ha hecho tanto en tecnología como logros obtenidos dentro del juego y hacia dónde van pues que esto le recuerda un poco al discurso que dio kennedy hace 58 años en la universidad de rice ahora voy a pasar literalmente a leer lo que nos dice chris robert desde una primera persona elegimos construir un juego de la complejidad y ambición de star citizen no porque sea fácil sino porque es difícil estamos construyendo un juego con el que yo y me atrevo a decir que todos ustedes hemos soñado desde que comenzamos a jugar un juego que nunca imaginé que podría ser posible debido a los desafíos económicos y técnicos juntos como comunidad de desarrolladores y jugadores estamos creando un universo de ciencia ficción en primera persona totalmente inmersivo en el que puedes ir y hacer lo que quieras y a donde quieras sin ningún tipo de problema lo estamos construyendo como una experiencia comunitaria compartida donde los amigos pueden encontrarse o se pueden hacer nuevos los desarrolladores y los jugadores interactúan y se burlan entre sí y los límites geográficos y las barreras del idioma caen a medida que la comunidad de star citizen juega y se une dando la bienvenida a pilotos nuevos y antiguos por igual si aún no lo has hecho tómate tiempo para ver el vídeo de one community que os lo dejo aquí en la descripción del vídeo recientemente lanzado que transmite las poderosas conexiones y amistades que se forman en la comunidad de star citizen todos los días son estas conexiones las que nos unen a todos no sólo como jugadores sino como personas y en momentos como estos pues es más importante que nunca bueno ahora christopher pasa a hacernos una recompilación de todas las cosas que han logrado a lo largo del desarrollo dicen que han logrado una precisión matemática de 64 bits lo que les permite que el juego tenga unos detalles milimétricos y miles de millones de kilómetros de escala algo que ningún otro juego comercial tiene la verdad y es algo que a mí personalmente me flipa la tecnología de la que disponen pues le permite renderizar y simular planetas y lunas enteras desde el planeta entero hasta la flor más pequeña dicen que si es algo que puedes ver entonces puedes viajar allí las herramientas que tienen de procedimientos pues y que además han desarrollado ellos les permiten a los artistas pintar a escala para crear entornos impresionantes y muy específicos pueden realizar una transición sin problemas entre diferentes simulaciones físicas como por ejemplo la gravedad local de una nave espacial en gravedad cero dentro de lo que se fuera en el espacio a pasar a la gravedad de un planeta que gira sobre su eje con la tecnología fisic grid que también es del equipo en la han desarrollado ellos el sistema de puerto de elementos les permite dividir la funcionalidad en componentes discretos como podrían ser plantas de energía generadores de escudos soportes vitales puertas asientos propulsores torretas pistolas y bueno y mucho más lo que les permite un comportamiento sistémico en lo que son las naves espaciales vehículos y entornos la plataforma de actores que utiliza el equipo pues está unificada y les permite tener las mismas animaciones y detalles en primera y tercera persona cosa que le permite pues tener bueno hacer una experiencia multijugador pues lo más rica posible pueden también transmitir arbitrariamente dentro y fuera del universo alrededor del reproductor dentro del cliente o en el servidor usando el object container streaming lo que pues les permite mostrar y simular sólo las partes del universo que necesitan la tecnología que tienen en cuanto al adn y al facial les permite combinar diferentes características humanas escaneadas de manera realista para crear cabezas humanas increíbles para tu personaje en el juego también nos recuerdan que disponen de la tecnología face over ip esto pues les va a permitir controlar los movimientos faciales de tu personaje en el juego y poner tu voz directamente dentro del juego nos afirman que ningún otro juego tiene todas estas funciones a la vez con el nivel de fidelidad que puede ofrecer el juego a lo largo de todo este camino pues han construido una empresa con más de 640 personas divididas en cinco estudios en cuatro zonas horarias no es poca cosa cuando empezaron sin oficina siquiera con cero empleados y algunas colaboraciones hace ocho años bueno todo esto es lo que tiene que todos nosotros estemos ahí pagando y comprando naves a diestro y siniestro bueno creo que parte de culpa tenemos bueno ahora que es robert pasa a hablarnos de un looking forward es decir una vista de futuro no vistas hacia adelante pues eso mismo que es robert nos comenta que haciendo una mirada hacia el futuro pues que aún tienen varias tecnologías clave por desarrollar por ejemplo el icache es uno de estas una de estas tecnologías que les faltan y que es vital que la metan ya en el juego este que es el icache pues el icache es un sistema que va a permitir registrar el estado de cualquier elemento arbitrario dinámico en el universo y esto qué significa pues que puedas aterrizar tu nave donde te dé la gana soltar por ejemplo una taza de café en el suelo en algún bosque donde quieras no irte regresar un mes después y seguir estando esa taza ha ido justo donde la dejaste el icache pues abre la verdadera persistencia del universo persistente para lo que es star citizen y bueno y habilita lo que ellos llaman inventario físico donde ya no tendrás una bolsa mágica de donde puedas tener todo lo que te dé la gana estará limitado a los artículos que puedas llevar e equipar físicamente o que puedas almacenar en tu nave a tu habitación donde fuese no con el inventario físico pues la gestión de artículos y recursos se ha vuelto mucho más importante le va a dar chicha al juego no y esto lleva consigo pues la elección de tu nave qué nave vas a usar dependiendo de qué cosa vas a hacer por ejemplo si vas a viajar a un planeta donde hay un clima hostil pues será mejor tener espacio para guardar un traje de ese ambiente no sea ambiental porque ya no podrás tener 8.000 trajes en el f1 en el mobiglass tendrás que guardarlos en su en su taquilla correspondiente ojito ojito con esto no pues eso mismo no la elección de las naves y la disponibilidad de los equipos y recursos se va a volver mucho más significativa en star citizen cuando introduzcan esta tecnología de la icache la cual nos afirman que no esperan tenerla en vivo hasta el segundo trimestre del próximo año así que nos toca esperar un poco más otra tecnología muy importante que les queda por desarrollar es el server machine el cual depende del icache ya que va a permitir a los distintos servidores que utilicen de manera unificada pues el estado del universo y esto pues han estado trabajando durante los últimos años y esperan tener la primera iteración en manos de los jugadores el próximo año básicamente introducen el icache y después el server machine pues la combinación de esto va a permitir expandir pues en gran medida el número de jugadores más allá de 50 no que seamos miles de jugadores simultáneamente es jugando en la misma instancia ya que bueno estas tecnologías van a activar servidores adicionales para manejar la carga de simulación en un área a medida que aumenta el número de jugadores y aquí va a ser cuando star citizen se va a convertir en un verdadero mmo la última gran iniciativa técnica que el equipo ha tenido es la simulación de universo de fondo lo que tony zurobek ha denominado con el nombre de quantum en la citizen con de los últimos años tony y su equipo han estado trabajando duro en los servicios del backend para comunicarse entre los servidores del juego individuales y la simulación del universo general que toma el estado de los servidores del juego y los usa para afectar la simulación del universo global esto crea causa y efecto en los precios de los productos básicos las misiones creadas y los objetivos de la inteligencia artificial basados en las acciones de la población de jugadores esto es algo que ya hemos visto en el canal que ya enseñamos que nos mostraron en la citizen con de manchester y que bueno que ya hemos hablado de ello en algún que otro vídeo estas tres tecnologías claves junto con el server machine en la y caché van a complementar digamos los principales pilares técnicos que les va a permitir ofrecer un universo dinámico y fluido con detalles y escalas increíbles todos están en fase de desarrollo y la pregunta ya no es si 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 sino cuando esa es la pregunta clave de star citizen cuando señores cuando una vez que estas tres tecnologías estén listas pues podrán a comenzar a abrir puertas en cuanto a ubicaciones y contenido algo para lo que el equipo se ha estado preparando al enfocarse en mejorar la tecnología planetaria y las herramientas de creación de procedimiento el equipo ha estado llevando la creación de un planeta cuando antes tardaban meses ahora tardan sólo un par de semanas cuando eso sí tienen los biomas y los activos adecuados el equipo se ha estado centrando también en herramientas que les va a permitir construir zonas de aterrizajes y asentamientos a escala cuando tengan las piezas modulares que ya sabéis que las están desarrollando y que ya las hemos enseñado en algún que otro vídeo junto con estos obstáculos técnicos que tienen que determinar también se han propuesto mejorar la calidad de vida y la estabilidad del juego han creado equipos con experiencia en vehículos para centrarse en la sensación de vuelo espacial y el combate y tienen también iniciativas parecidas pero del lado del actor lo que es el jugador centradas en dar digamos una mejor experiencia de interacción al jugador algo de esto ya hemos comenzado a apreciarlo con el lanzamiento de la 310 cual trajo la primera ronda de mejoras en experiencia de vuelo y torreta y la 311 pues continúa esto con mejoras en el gameplay de misiles y contramedidas el equipo dice que el enfoque que le han dado a la estabilidad y la calidad de vida pues ha ayudado y dicen que lo pueden apreciar en esta mayor participación de usuarios este año Chris Roberts nos confirma que en la 311 ya disponemos de profesiones que ya están en otros juegos espaciales como podrían ser la exploración el transporte el comercio el ser mercenario ser pirata cazador de recompensas o ser minero nos afirman que tienen grandes planes para hacer rescate reparación medicina ejecución de datos agricultura y fabricación barra elaboración pero nos confirman que si se tomasen el tiempo para terminar las profesiones que ya existen y pulirlas entonces star citizen no tendría rival parte de los comentarios de no hay bucles de juego se ven ocasionalmente y provienen del hecho de que las profesiones básicas a menudo son incompletas en su funcionalidad como por ejemplo ser capaz de record de recolectar lo que es la mercancía de una nave a la que acabas de asaltar siendo pirata esto junto con errores ocasionales que tecrasean el juego y la falta de pulido pues da una impresión de mucho menos de lo que realmente hay Chris Roberts nos afirma que les quieren dedicar tiempo y cariño a estas profesiones para poder hacerlas redondas y que lleguen a ser divertidas nos afirman que el evento semanal de mayo de la flota esta de la idris y todo lo demás que fue el primero de varios eventos o de muchos que tienen en mente la exposición aeroespacial intergaláctica de este año se va a trasladar a una ubicación completamente nueva construida desde cero en new babash en microtech y han habido también algunas transmisiones perturbadoras provenientes de pyro al igual que los obstáculos tecnológicos que tienen pues no se trata de si star citizen alguna vez alcanzará la masa crítica sino cuando nuevamente cuando el futuro se vuelve más brillante trimestre a trimestre ya que cada lanzamiento es un paso incremental y tangible hacia el sandbox del universo en primera persona completamente dinámico con el que todos hemos soñado ahora Chris pasa a hablarnos sobre squadron 42 nos comentan que este último vídeo del briefing room el cual ya hemos traído al canal pues está previsto que se trate de un vídeo trimestral en profundidad sobre squadron 42 y donde se va a discutir todo lo que ha hecho y logrado cada equipo y en profundidad no para que podamos ver alguna función o pieza del contenido de escuadrón 42 al detalle para el equipo es muy importante ofrecer un juego que será el pináculo de la aventura espacial de la historia para un jugador un juego que está a la altura del legado de wing commander y que abre nuevos caminos en la narración interactiva paso ahora a comentaros unas palabras de chris roberts en primera persona al igual que star citizen escuadrón 42 es como siempre soñé con estar inmerso en una historia fascinante en la que yo era la estrella de mi propia gran epopeya espacial cuando estaba construyendo la serie wing commander siempre hubo limitaciones técnicas así que tuve que elegir mis batallas pero con squadron 42 finalmente puedo sumergirte como jugador en tu propia aventura para competir con cualquier película de gran presupuesto que puedas ver en la gran pantalla interactuando y formando relaciones con personajes interpretados por alguno de tus actores favoritos y navegando en batallas y escenarios que enorgullecerían a cualquier película de star wars podría haberme apegado al juego original y mucho más simple que se propuso en 2012 pero con el aumento en el alcance de star citizen sentí que necesitaba construir un juego para un solo jugador que pudiese rivalizar con el ambiciosísimo multijugador de star citizen con la cantidad de cariño y esfuerzo que se ha invertido en squadron 42 no lo lanzaremos hasta que esté completamente pulido se pueda jugar muy bien y tenga un golpe emocional bueno todo esto continúa con la afirmación de chris roberts de que el enfoque para squadron 42 es muy diferente al que le dan al universo persistente este último pues pueden publicar funciones y contenido de forma interactiva cada tres meses por lo que se puede ver y observar un progreso tangible sin embargo para squadron 42 es muy difícil llamar que un contenido esté terminado ya que van a estar continuamente puliéndolo tanto el juego el entorno los personajes los accesorios las naves hasta que definitivamente salga el juego y es por ello que el equipo ha decidido en vez de estar haciendo road maps y digamos actualizándolo pues hacer directamente estos vídeos del briefing room chris roberts es consciente de que a todos nos gustaría saber una fecha de lanzamiento pero que la respuesta más real e ideal que nos puede dar es que estará listo pues cuando esté terminado básicamente y eso no será este año como bien sabemos pero a partir de diciembre pues deberíamos de tener más visibilidad sobre en qué están trabajando cada uno de los equipos lo que les queda y con los briefing room pues vamos a obtener inversiones visuales mucho más profundas sobre lo que han hecho y no han hecho las características y el contenido que puedan compartirnos sin llegar a hacer spoilers bueno paso a hablaros de nuevo en primera persona chris roberts dice así quiero que squadron 42 esté terminado y jugado por todos ustedes más que nadie puedo decirles que el equipo está en modo de cierre y están buscando activamente el quemar el terminar todas las tareas restantes y concentrarse en pulir el juego va a ser un juego que vale la pena esperar y uno del que el equipo y yo y la comunidad que apoyó su creación estaremos orgullosos para finalizar esta carta chris roberts nos menciona nosotros a la comunidad y dice así sin todos ustedes y su incansable apoyo y entusiasmo como por ejemplo los patrocinadores que juegan diligentemente en cada lanzamiento de bocaccio el ptu para ayudar a encontrar errores o los creadores de contenido que crean las capturas de pantalla los vídeos más sorprendentes o los streamer que juegan a diario mostrando cómo star citizen puede ser muy divertido incluso en su estado inicial pues entonces sin ustedes no estaríamos donde estamos hoy pues muchas gracias tito chris a ver si te regalas una javelin y continúa diciendo así star citizen y squadron 42 son juegos sin concesiones y con ambiciones sin igual no hay otra situación en la que yo o cualquier otra persona podamos lanzarnos a las vallas de esta manera ningún editor quiere invertir tiempo y dinero para construir algo como esto sólo es posible con el apoyo de la mejor comunidad en juegos una que no se preocupe por las cifras de ganancias trimestrales sino que valore la calidad y el alcance por encima de todo con star citizen puedes ver y reproducir el progreso cada tres meses e incluso si una determinada función o parte del contenido que estás esperando aún no se ha entregado no puedes mirar el juego hoy y no ver el gran progreso desde que dimos los primeros pasos hacia el universo persistente en diciembre de 2015 con el eye cachet y el server machine en el horizonte combinados con un enfoque en el pulido y la calidad de vida star citizen se convertirá en un juego sin igual que crecerá y evolucionará lentamente durante muchos años el eve online y el world of warcraft siguen siendo fuertes más de una década después y mi visión para star citizen es mucho más larga mientras las personas quieran perderse en otro universo para jugar con sus amigos y hacer nuevos mientras las personas amen la ciencia ficción y la fantasía de viajar por las estrellas estaremos aquí para brindarles un escape como ningún otro los rovers finaliza diciendo les agradezco a todos y cada uno de ustedes desde el fondo de mi corazón por todo lo que han hecho y todo lo que continúan haciendo feliz día del ciudadano estelar para todos nosotros chris rovers desde el yate lo del yate me lo he marcado es mentira bueno señores hasta aquí hemos terminado con este vídeo también nos habla chris rovers del roadmap pero el roadmap me gustaría más que comentaros qué es lo que dice chris rovers que también lo voy a comentar me gustaría ver punto por punto hacerle dedicar un poquito más de tiempo que mirarlo aquí rápidamente así que subiré otro vídeo con el contenido que nos dice chris rovers y mostrando el roadmap para que no se haga tan pesado este vídeo no se haga tan largo buenos chicos si os ha gustado pues hacedmelo saber con un comentario un like os podéis suscribir ya sabéis a el hangar dar a la campanita y así podréis ver todas las noticias de star citizen en español y siempre y cuando podamos bien resumiditas para que sean comibles y no infumables bueno señores sin más muchas gracias por haber visto el vídeo y se despide ciudadana marcial nos vemos en el universo hasta pronto y y y y y